El incendio está modificándose por viento, ahora tenemos una entrada de viento de levante con una humedad favorable, aunque está generando unos pirocúmulos que están haciendo que la estabilidad sea desuniforme en distintos puntos y puede generar zonas comprometidas para la extinción. En la parte de Valdegallinera es la más comprometida, que es la CV700 y es donde estamos centrándonos todos los medios.